Francis Yacos Parja te canta maínta Melodía de un día bonita Solo te saca su cara Anunciando la día de mamá Machi, ataú regaldo Aue con la día de mamá Aunque con la huesa may merecele Pero machi, lo despreciele Ainda me acorda Antes, bromei en baidrumi Machi, te contame Historia que Señor tu danos Dios Ainda me acorda No que machi haciñami Miu, gorda sempre Viva tu amor y honestidad Machi, te contame Mí, gorda te contame Aunque con grande machi mira Sempre, sempre machi da corda Mí, gorda te contame Mí, gorda te contame Mí, gorda te contame Historia que Señor tu danos Dios Viva tu amor y honestidad Viva tu amor y honestidad Mí, gorda te contame Mí, gorda te contame Mí, gorda te contame